Con tu plantín llegaste a casa y lo pasaste a tierra Tu jean de tiro bajo se caía al suelo Ahora vas a verme reír, dijiste sin reír y colaste los fideos Después armaste una jabonería en la bañadera Y me ahogué, sí me ahogué, limpio en tus aguas Colgaste tu peluca en la soga de la ropa Me mandaste a buscar hielo desnudo a la terraza Ahora vas a verme reír, dijiste sin reír en la parada del bondi Después te fuiste a van fiel a seguir tu vida Y no sé bien, no sé por qué me dejaste No sé bien, no sé por qué me dejaste Después te fuiste a van fiel a seguir tu vida Y no sé bien, no sé por qué me dejaste Después te fuiste a van fiel a seguir tu vida Y no sé por qué me dejaste Y no sé por qué me dejaste Y no sé por qué me dejaste Y no sé por qué me dejaste